Música 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 no, 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 no. es que el problema no es que puede hacer bachiller hasta universitario. el problema es que no le puede hacer atención y poco. ahí está, ahí está la clave. calese por favor Henry para Daisy, cuántos años de independencia se celebran? yo no lo digo. estás preguntando a Elika cuando 10 dólares cuántos años de dependencia se celebran hoy y ahora cuando me asegura ni modo ni siquiera fue la escuela por favor dígame usted no no está en el canal cuál es la flor nacional del salvador que nosotros como saboreños nos comemos con huevo para que no 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 Me asombra tu inteligencia Están orgullosos ¿Para qué estás orgulloso de tu abuela? ¿Para que sí, Ronda? Sí Lo que dice Ana es Pacey sabe por qué era la mano derecha que estaba el perro Sí, ella no está en el canal ¿Me dice el sapo? Estamos jodidos Ahorita me estoy reflejando como en un video porque en Honduras también le hicieron preguntas a los estudiantes que iban marchando de cuánto medía el territorio cosas así y ninguno le daba respuesta bueno, el camarada dice Melisa Ortiz para David pero que diga la operación de la bandera y manda 10 dólares ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Melisa! ¡Saludos! ¡Saludos! La mañana te la iba diciendo La mañana la iban practicando cortante pues me quito con Melisa ya va a ver Entonces dice para quien se la sepa Jocelyn pase por favor ¡Ay, no hay ganas! Vamos a ver ¡Tiene el corazón de la bandera! ¡Hálamo a la Iocelyn! ¡Éreme, espéreme! ¡Pegamos la chance a Dios, Eli! ¡Sí! ¡Oración a la bandera salvadoreña! ¡Oración a la bandera salvadoreña! ¡Dios te salve, Patria sagrada! ¡Dios te salve, Patria sagrada! ¡En tus sendas hemos nacido y amados! ¡En tus sendas hemos nacido y amados! ¡Eres el aire que respiramos! ¡Eres el aire que respiramos! ¡La tierra que nos sustenta! ¡La tierra que nos sustenta! ¡La familia que amamos! ¡La familia que amamos! ¡La libertad que nos defiende! ¡La libertad que nos defiende! ¡La religión que nos consuela! ¡La religión que nos consuela! ¡Tú tienes nuestros hogares queridos! ¡Tú tienes nuestros hogares queridos! ¡Tú tienes fértil escampiña! ¡Fértil escampiña! ¡Río majestuoso! ¡Río majestuoso! ¡A pasivo el lago! ¡Cielos de púrpura y oro! ¡Cielos de púrpura y oro! en tus campos son duras doradas espigas en tus talleres vibran los motores y si corroteran los yunques surge la belleza del arte patria en tu lengua monosa venimos a la providencia que te ampare y abra nuestras almas a resplendor del cielo grabe en ella dulce afecta al maestro de la escuela y que nos impunda tu santo amor patria historia la son de héroes y mártires tu reverencia es el arte que consideró la soberanía nacional y marca la cena florida y marca la cena florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios bandera de la patria símbolo sagrado de salvador te saludan reverentes las nuevas generaciones para ti el respeto de los pueblos la corona de amor que hoy tenemos actos inmortales actos inmortales me equivoqué me faltan feliz que vergüenza que vergüenza que vergüenza que era de baño acéptimo contra un machillero esto sí va a ser los futuros agendero para ti esto es lo que se acabe no dice NGG representante de tu casa para el quicante nacional de 10 o la vez de la patria de la patria orgulloso de hilo azul podemos llamar y juremos la vida animoso sin descanso a su bien consagrán 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 tener la vida suprema siempre en nombre soy salvador porque En él, su eterno progresa, consensar el triunfo de la mayor, y con que integrar el camino, del progreso hacia paz, en seguir, en seguir, por llenar su grandioso destino, consensar el triunfo de la mayor, y con que integrar el triunfo de la mayor, consensar el triunfo de la mayor, y desde el día que su alta bandera, con su sangre, escribió libertad, escribió libertad, escribió libertad. ¡Gracias! 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 ¡Vaya! El paso está donde se ganan los 10 dólares, pase por favor, sapo, que me dice el quino otra pregunta. ¡Oh ya la agarró con vos, hermano! ¡Le manda 10 dólares! y preguntá cómo se llama el autor a la madre, que escribió el libro nacional de Santa Cruz. ¡Uy, eso está mamado, hijo! eso es lo que me toco la Yoselin se la sabe fíjese ahí y ahí puede soplar dígale que le ayude por favor Yoselin huichito es ese bello ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? esta rosa por la raga soleada que me he ido a pegar esta rosa me dijo David Juzmán oiga Yoselin yo no me la sé no sabe no sé qué es está la autor y el compositor el escritor el escritor el escritor le estoy preguntando yo el escritor me encantaste ay no no me acuerdo estoy dando a salvador no me acuerdo y miren quiten la bandera porque la está ofendiendo así como la está jugando con ella es que se pone en el necho no me acuerdo salvadoreño no sientes de choco dígame usted ¿cómo se llama? el autor se inscribió el himno nacional de Salvador pasaba 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 no no pero ante la parramita también el escritor el escritor bueno está la familia papá yo también yo creo que fue a David J. Guzmán es que tengo otro José ¿eso lo digo? es que estoy confundido escuchen no sé si no es un caño ¿cuál es el otro Jocelyn? Juan el apellido es como mejiva yo se va a tener no pero es bien el apellido Juan de Dios Pantoja dice ¡Eso! 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 ¿está escogido? ¿está escogido la patada? Juan 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 ¿está escogido? ¿está escogido? ¿está escogido? Juan Salazar Juan 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 Dígale el término por favor Juan Abelar yo sí creo que es no no es que no es Juan el chile está llorando Juan Juan José Cañas Juan Carlos Juan Juan Al 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 Juan El Increíble Juan Juan Esperen el que cantó Pase por favor f Juan Justice infeliz Juan No le digo bien, porque está el que la escribió y el que la cantoja. Reyes dice que pasemos al diablo, pase. Ponga a verle. ¿Qué calladito está hoy? No, 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 no. ¿Y yo lo iba estudiando en la mañana? Vicente Fernández. ¿Vicente Fernández? ¿Vicente Fernández? Lo más conocido, parece. Callate. No, ya sería vergüenza. Aguirre. ¿Vicente Aguirre? ¿Vicente Aguirre? Ah, Vicente Aguirre es uno, ajá. El trono de México. Callate. El trono de México. ¿Perece? ¿Es de uno, va? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vicente Aguirre? No, 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 no. Juan Aguirre. No, 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 no. Ya, ya, ya. ¿Vicente Juan? Ah, no, no, no. ¿Vicente Aguirre? ¿Vicente Aguirre? ¿Vicente Aguirre? Vaya. ¿Vicente Aguirre? Está instalando esta, dije. Ya está instalando, ¿verdad? Sí, no es mentira. Juan Palo, eh. Ajá, Juan Palo. Juan por antes, no, Juan por antes. ¿Ya dijo tres? No, Juan, el último, el último. Juan, dice que es fiorante. No, el último que es este... No, no, no. Hay tres que son tres del mismo apellido. Este es... Ajá. Venga a la mente. Miguel, parranda ya va. Espera, espera, espera. Este... ¿Y el cortejo? No, no. Vamos allá, parranda, parranda. ¿Y el cortejo? Ya, vamos a contar hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Valencia, revive! Ya. ¡Venga, no, pega, pega! Uno, uno de los que digo, ¿sí, qué? Ni uno. ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ni uno, dijiste. Ni uno, dijiste. Para el pollo, él sabe quién soy, dígale que no tengo Paypal. Manda 20 dólares. ¡Ah, yo me llamaba el pollo de la segunda! ¡Ah, hoy para el pollo! ¿Quién es el pollo? ¿Quién es? ¿Cómo se llamaba? NGR, desmodelando tu casa. ¡Ah! 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 ¡Ah, desmodeló la cancilla! ¡Ah, sí! ¡Menos, malo! ¿Qué le tienes que decir? El alineo Lazo de Reyes dice, hola Plaga, soy hondureño y me estás saboreño. Otra pregunta para Daisy. ¡Ah! ¿Qué significan los colores de la franja de la bandera? ¡Hey! ¡Qué fácil! Eso está fácil. ¿Qué es? ¿No hay solo uno, ¿verdad? Yo también, o no. ¡Mirame! Y son tres colores, hermano. Mejor que el sol. Gracias. ¡Mira, delicia! El de arriba tiene un significado igual que el de abajo. Es el mismo, prácticamente. ¡Ah! ¡Ah! El rojo por el negro está blanco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Esto es mi papel! ¡No es que no! Pero el azul, el azul en sí tiene, tiene significado. Como tanto río como abajo. Dice, dice el chaparrito este, que si no te lo sabe, vos lo sabe. Vamos a ver. El azul en se prepara el color de la franja. Vamos a ver. ¡No, yo creo que... ¡Vale! ¡Vale! Pase usted, por favor, frente. ¡Vale! 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 Díganme, por favor, qué significan los colores de la bandera nacional, por favor. El mar y la paz. ¡Ja, ja! El mar, el azul de arriba es el mar. ¡Ja, ja! El azul de abajo, digo, el azul de arriba... El azul de abajo es el mar. El azul de arriba. Pacífico. No, el Atlántico, ya. El mar del Pacífico. El mar del Pacífico. ¿Y el blanco? La paz. La paz. ¡Vale! Díganme usted, Jocelyn. La primera es el azul del Pacífico, el segundo del Atlántico. ¿Quién tiene otra opinión? 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 Todo tiene significado. ¿Quién tiene otra opinión? Que no nos acordemos es diferente. ¿Quién tiene otra opinión? 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 ¿Quién tiene otra opinión?